A esta hora, aquí en territorio colombiano 446 y alguien que se conoce de PAPA el fútbol uruguayo, el entrenador Jorge Fosati. Para nosotros es un verdadero placer tener la posibilidad de dialogar con usted, profesor Fosati, y queremos que si nos puede entregar de entrada una radiografía de lo que espere va a ser la selección uruguaya mañana, con el crecimiento que ha mostrado en la Copa América y si podemos tomar como termómetro ese partido contra Paraguay, entendiendo que no fue una gran Paraguay y que además Uruguay no tuvo a Suárez si cambió el módulo de juego. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes para toda Colombia. Un gusto de estar compartiendo con ustedes. A ver, creo que para ser lo más corto posible en mi análisis, diría que Uruguay, si hablamos solo de la Copa América, empezó con un bajo rendimiento, fue de alguna manera creciendo en la propia competencia, creo que el partido contra Bolivia no es parámetro para nadie en estos momentos, después contra Chile mejoró un poco y me parece que su mejor partido lo hizo en el último, contra Paraguay, especialmente en los primeros 45 minutos, donde se mostró un equipo muy dinámico, que ejerció una presión alta. Claro, son rivales diferentes, ahora le toca jugar contra, tal vez desde mi humilde punto de vista, con jugadores de mejor pie que los que tienen los paraguayos, por lo menos hasta la mitad de la cancha, por lo tanto no va a ser tan simple salir a presionarlos arriba, no sé sinceramente si Tabárez va a mantener el esquema inicial del partido contra Paraguay, de 4-3-2-1, creo que inclusive incluyendo a Suárez desde el inicio lo puede hacer perfectamente, retrasando un poco a Cavani o por de la Cruz o por de Arrascaeta, pienso que por ahí sería lo más indicado, habida cuenta que el 3-3-2-1 su mejor fútbol, bueno, entonces por lo menos inicialmente pararlos así. Sé que va a tener Uruguay un rival de los más duros que hay en América aún en la actualidad, pero también creo que Uruguay llega yo diría entero en cuanto a la conformación de su equipo, a Uruguay no le falta prácticamente ningún jugador de los pesados, de los importantes, y bueno, creo que a Colombia, aparte de las ausencias que ya tenía antes de empezar la Copa, para este partido se le han sumado hasta donde sea, bueno, una confirmada porque es la de... ¿Cuadrado? La de Cuadrado, eso es confirmado porque es por un tema de suspensión, pero bueno, lo de Uribe ahora que se suma, me parece que son dos jugadores sumamente importantes, y ¿por qué digo esto? Porque, bueno, ya de por sí me parece que Uruguay debe asumir la responsabilidad de ser favorito por otros detalles, que no me quiero alargar, pero simplemente le digo, por más que Rueda sea colombiano, sea un gran entrenador y conoce el fútbol colombiano como el mejor, tiene seis partidos con esta selección. Y en el otro lado hay 15 años de proceso, ¿no? Profesor. Entonces, bueno, o eso pesa, o dejémonos de los libros, tiremos los libros para el costado, y bueno, que sea cualquier cosa, y es lo mismo un proceso de 15 días que un proceso de 15 años. De acuerdo. Yo creo que no es así, y por lo cual creo que el favoritismo de este partido le corresponde a Uruguay y tiene que asumirlo. Profesor, a propósito de eso que usted menciona, y de, pues, el paisaje distinto que tenemos nosotros, hemos cambiado de entrenador después del proceso Peckerman-Vino-Queiroz, dura muy poco, ahora Reinaldo. Usted siempre está pendiente de la selección y en algún momento le escuché algunos comentarios críticos sobre cómo jugaba la selección de Queiroz. Por lo que ha visto en estos primeros seis partidos de Reinaldo Rueda, ¿le gusta, cree, que Colombia ha dado pasos hacia adelante en este proceso todavía naciente, como usted lo dice? Como a mí me había tocado enfrentarlo a Queiroz, cuando yo dirigía la selección de Qatar, él dirigía la selección de Irán, que es una de las más fuertes, las más poderosas de Asia, y simplemente no entendía cómo el fútbol colombiano contrataba a un técnico que yo sabía que su premisa fundamental para su equipo era el cero en su arco. Entonces, o yo desconozco totalmente la idiosincrasia del fútbol colombiano, o bueno, ustedes querían hacer un cambio radical en lo que era la historia del fútbol colombiano y ahora iban a ser un equipo que se rodearan a Ospina y bueno, con algún contragolpe, en algún momento, buscar el ataque. Entonces, eso es lo que yo le reconozco al fútbol colombiano. Por eso entendía que, para mi gusto, querían juntar el agua y el aceite. Yo no tengo nada contra Queiroz especialmente, pero me parecía que no tenía nada que ver con el fútbol colombiano y por ello entiendo que, bueno, ahora llevaron a un hombre de la casa que no es solamente un hombre de la casa, sino que es un hombre con vastísima experiencia, inclusive en la selección colombiana. A mí me tocó enfrentarlo cuando yo dirigía a la selección de Uruguay. Profe, ¿cómo ve la situación de un solo punta, dos puntas en Uruguay? Yo tengo una sensación, y puede ser algo ilógico, que se siente mejor a Uruguay con un solo punta. Claro, si yo digo esto en Uruguay, de pronto me cortan la cabeza. ¿Cómo vas a dejar por fuera a Suárez o a Cavani? Pero no sé, siento que el equipo cubre mejor los espacios en la mitad de la cancha, que puede hacer un pressing bien alto, como lo hizo ante Paraguay, que puede tener incluso más la pelota, en fin. ¿Usted cómo lo ve? Y no sé si el maestro Tavares, por el respeto que le tiene a los dos, se ve medio obligado, así de pronto tácticamente no lo sienta, de ubicarlos en el campo. No, yo no me aparto mucho de lo que tú decís. Me parece que, por más que hayan jugado siempre que estuvieron a la orden, yo te diría que, en realidad, yo nunca había jugado a Uruguay con dos puntas sentados. Era un punta, estando Suárez, él era el centro delantero, y a Cavani lo he visto jugar, de Wynn por derecha, de volante por derecha, de segundo punta, viniendo más de atrás, pero con dos realmente, dos delanteros, delanteros por adentro, hay momentos donde si vos sacás la foto, sí están los dos adentro del área. Por eso decía al principio que perfectamente Uruguay puede mantener esto de jugar en un 4-3-2-1, aún queriendo que Suárez juegue, como yo creo que va a pasar, que Suárez va a jugar de entrada, pero lo puede hacer perfectamente porque Cavani es, desde la mentalidad, un tipo que te va a hacer el esfuerzo que tenga que hacer en el lugar que vos le pidas, y me parece a mí que es del tipo de delantero que ejerce mejor su función viniendo desde unos metros atrás y no estando allí dentro del área vival como lo hace Suárez. Gracias. 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 Gracias.